¿Qué tal? Saludos. Continúo acá leyendo el libro El Hombre Moderno de Alfredo Sainz. En este episodio voy a compartir la segunda parte del capítulo número 7, La Técnica Deshumanizante y el Economismo. En el episodio anterior había compartido La Economía y el Hombre Tecnificado. Y en este episodio voy a compartir la segunda parte de este capítulo, Perspectivas del Proceso Económico. Dice así. Se nos ha dicho que el desarrollo técnico, cuyo motor es la economía, llevaría al mundo la felicidad total. Que el hombre se volvería demiurgo de sí mismo, sí, auto-redimiría. Pero veamos lo que sucede en realidad. Y lo que si seguimos así nos espera, según lo explica Ibn Forrester en un libro reciente que ha conmovido al mundo, el horror económico. Lo que estas últimas décadas ha sucedido, escribe, es una verdadera revolución, no por imperceptible menos drástica, sin proclamas ni ideologías elaboradas, que se impuso silenciosamente mediante hechos consumados. No fue posible ninguna reacción en su contra, porque cuando se manifestó, ya estaba instaurada. Contrariamente a la prosperidad cuya difusión se esperaba, lo que se ha mundializado es la miseria. O mejor, la técnica ha progresado, pero la gente sufre una gran decadencia económica. Leemos, en Le Monde, el 12 de marzo de 1996, los mercados, que temen sobre todo el recalentamiento y la inflación, fueron víctimas de una auténtica hora de pánico. Las plazas financieras parecen particularmente vulnerables a cualquier mala noticia. La mala noticia era que había descendido el desempleo. Años atrás, los mismos mercados experimentaron un brusco ascenso cuando Xerox anunció el despido masivo de decenas de miles de empleados. En Paris Match, del 21 de marzo de 1996, se informa que aunque a grandes empresas les fue bien y lograron considerables ganancias, en 1995, previeron importantes reducciones de personal para 1996. De ese modo, se desgrasan, se dijo. Esta expresión cuya elegancia salta a la vista, significó suprimir esa grasa nociva que son supuestamente los hombres y mujeres que trabajan. Claro que no se trata de suprimirlos. Hacer jabón de su grasa o pantallas de velador con su piel sería de mal gusto, pasado de moda, incongruente con la época. Solo se suprimen sus puestos de trabajo y se los deja en libertad. Desocupados. Hay que saber vivir su época. La autora es categórica. Nada se hace en la organización mundial, mundializada, globalizada, desregularizada, desreglamentarizada, descentralizada, flexibilizada, transnacionalizada, que no sea desfavorable para los llamados ociosos. Nada que no sea en su contra. Pero no por ello se deja de lamentar el desempleo azote en nuestro tiempo. Cuando hay elecciones, los candidatos, con hipócrita demagogia, prometen firmemente un retorno milagroso al pleno empleo. De ese modo, la gente se aquieta creyendo que se trata de una decadencia pasajera. Se quiere evitar por medio de la mentira, la desesperación y el descrédito total de los políticos. El trabajo exaltado en los discursos se ha convertido en algo superado y acaico, fuente de pérdidas financieras. Las entre comillas riquezas ya no provienen del trabajo, como sucedía en las sociedades tradicionales, sino de especulaciones abstractas, sin mayor relación, con la labor productiva. El primado lo tiene el capital. Todo cuanto afecta a esas riquezas es criminal. Hay que conservarlas a toda costa, jamás ponerlas en tela de juicio, olvidar o fingir que se olvida, que siempre benefician al mismo grupo reducido de personas, cuyo poder se acrecienta constantemente para imponer esa ganancia, que es suya, como única lógica, como la sustancia misma de la existencia, el pilar de la civilización, la garantía de la democracia, el móvil de toda movilidad, el centro neurálgico de toda circulación, el motor invisible e inaludible, intocable de nuestras actividades, no solo después de asegurar lo que toca a los negocios de ese grupo de personas, que tiene en cuenta y cada vez menos a los demás sectores de la población. De ahí el rechazo implacable de todos los que dejan de constituir una fuente potencial de ganancias. Hay que merecer el derecho de vivir y en este sistema solo lo merece una ínfima minoría. El resto deberá demostrar que es útil para la sociedad, es decir, para los que rigen los negocios, para la economía de mercado. Solo será útil el que es rentable, es decir, el que sea capaz de agregar ganancias a las ganancias. Los que tienen la dicha de tener algún trabajo, por mal remunerado que estén, se deberán cuidar de no ser despedidos, a veces por motivos minúsculos. Venden siempre sobre ellos, como espada de Damocles, el peligro del despido. Volvemos acá a lo que decíamos antes, el valor de un hombre se mide en función de su rendimiento económico. Por eso Stephen Roach, apóstol de la productividad norteamericana, no trepitan afirmar que a medida que se tomen las medidas que él sugiere, como la desregulación, la globalización y las privatizaciones, inevitablemente, por triste que pueda parecer, habrá despidos masivos. Señala Forrester, como esta economía de mercado, más que un poder, es la borrachera del poder. Un placer delirante, demencial, e inédito, en torno a las ganancias. Ni siquiera, necesitan sedes inmuebles. Casi no emplean personal, porque en última instancia, para manejar los mercados virtuales, basta uno o varios teléfonos y computadoras. Resulta tragicómico que ante la falta de trabajo se obligue a millones de personas a hacer colas permanentes buscando trabajo donde ya no existe. Rebotar cotidianamente parece ya una especie de empleo, una nueva profesión. Por lo demás, explotaciones aún desconocidas, ¿es esta una hipótesis inconcebible? Con estas palabras, la autora parece insinuar la posibilidad de una eutanasia masiva de desempleados, de hombres inútiles. Forrester pronostica el curso favorable que puede ir tomando una nueva palabra, empleabilidad. Siempre es peligroso decirlo, no sea que a alguien se le ocurra hacerla real. Aunque de hecho, ya lo va haciendo. Se trata de que el obrero se vuelva disponible para cambiar constantemente de trabajo, lo que lo someterá aún más a su empleador. Sabiendo que deberá aprender lo necesario para su nuevo empleo, evitará a toda costa que su patrón ponga la menor queja en la angustia de no perder el puesto el día menos pensado y tener que conseguir uno nuevo si es despedido. En Inglaterra se usa una expresión original, el trabajo a cero hora, lo que significa que el obrero sólo cobra cuando trabaja. De hecho parece justo, pero el asunto es que sólo trabajas perógicamente, y en los intervalos debe permanecer en su casa, disponible y no remunerado. Como se ve, de la multitud de los seres humanos, sólo la de algunos tiene sentido. La vida de la mayor parte ya no es legítima, sino tolerada, consentida por pura benevolencia, por sentimentalismo. A ello se ha referido también Abel Posse, en un notable artículo publicado en la revista Próximo Milenio, bajo el sugestivo título de Habitantes de la Nada. Allí dice que además del primer mundo, el segundo y el tercero que conocemos, ha aparecido en la sociedad moderna un cuarto mundo, integrado por una masa triste y enferma, cuya existencia disimulan los políticos, gente frustrada, que vive en el desconcierto más total. Aunque a veces protestan, no saben bien la razón, ya que, víctimas de mercados y empresas transnacionales, fueron convencidos de que ser es sólo rendir, producir y ganar. Por eso cuando votan, lo hacen con total escepticismo. Occidente llega al paroxismo de su frivolidad filosófica. Es este Occidente que mantuvo a la cultura, a la dimensión poético-religiosa de la existencia, como un episodio adjetivo, desembocando en la sociedad sin sentido y, por tanto, sin dirección. Habitan el cuarto mundo, la nada, no quieren heredar el futuro de la tecnología. Esta es la esencia de la enfermedad moral de nuestro fin de siglo, de nuestro fin de ciclo. Señala Forrester, que, para colmo de males, a los desocupados se los culpa de ser tales y hechos. Se autoacusan, de aquello de lo cual son víctimas, preguntándose qué incapacidad, qué horror, qué falta provocó su caída en una situación tan deplorable. Es que la vergüenza también se cotiza en la bolsa. Es un factor importante de las ganancias. Por lo demás, los que antes manejaban el capital eran perfectamente identificables. Se conocía los nombres de los empresarios, de los gerentes, de los obreros. Se sabía dónde vivían. Eran personas localizables, de carne y hueso. Según el caso, uno sabía ante quién quejarse era alguien tangible que hablaba el mismo idioma. Pero hoy esas personas han desaparecido del mapa. Todos son anónimos. Incluso ha desaparecido el mundo mismo en que aún cabía hacer preguntas. Ya no hay lugar para los enfrentamientos, salvo de las grandes empresas que trascienden al hombre común. Todos parecen participar del mismo campo, considerar que el estado actual de las cosas es el único natural. Que el punto al que ha llegado la historia es el que todos esperaban. Nadie apoya a los condenados. El otro discurso ahoga a todos los demás. Impera una atmósfera totalitaria. La economía se ha globalizado en manos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otros entes organismos multinacionales que resuelven lo que cada gobierno debe hacer. La economía nacional ya no existe más. En adelante, las naciones son meros municipios de la economía globalizada. Las empresas inversionistas extranjeras no se arraigan en los países donde se encuentran establecidas. sino que están siempre dispuestas a desmantelar sus instalaciones en busca de lugares que les ofrezcan mejores condiciones. Tales desplazamientos resultan devastadores porque fácilmente dejan en la calle a numerosos trabajadores y a veces a los habitantes de localidades enteras. Los despedidos, vueltos desempleados, difícilmente encontrarán encontrarán nuevo trabajo en los lugares así abandonados. Todo esto se hace en nombre de catástrofes inminentes de las que hablan sin entrar en detalles. Se trata, sobre todo, de preparar a los pueblos a fin de que cuando deban afrontar lo peor, justamente no lo afronten, sino que se sometan ya anestesiados. Tal es el cuadro horripilante que nos pinta Vivian Forrester, donde pareciera no existir Dios, por supuesto, ni siquiera el hombre. ¿Será este el mundo al que nos encaminamos con lo fondo tan empecinado abandono del orden natural y sobrenatural? Una auténtica paradoja. El hombre, autoendiosado, acaba por destruirse a sí mismo. Y bueno, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo el capítulo titulado El Consumismo. Recordarte que te suscribas al canal, le des me gusta al episodio y lo compartas y que si puedes apoyes al mismo desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias.